Salieron de madrugada La fiesta se celebraba en el rancho del Pitalio Su padre le dio un consejo cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba En las palabras del viejo los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián dale un trago a José Luis Queda de ese mezcal pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire ellos no la presintieron Como le dijo su padre cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales viejos rencores surgieron Rondando caldos jacales abrieron todos el fuego Así matan los cobardes cuando los acosa el miedo Un viejito solitario sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas Misa de cuerpo presente Que están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Dice por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santimó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle De allí mil reyes quesadas Voy a cantar un corrido Ni la cárcel lo enmendaba La conoció desde niño Fue el destino Quien marcara Que agarrara el mal camino Ya lo echaron al olvido Era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido Es el por grandes hazañas De fugarse del presidio Cuántas veces lo intentara De Durango y Monterrey Del Distrito Federal Ciudad Victoria también De ahí se logra escapar La rejal no detuvieron Al famoso capitán Estado de Tamaulipas Puerto Jaibo de Tampico Ahí lo viste nacer La fecha no se las digo Al que el destino empujara Por la senda Por la senda del delito En el carro de basura De victoria te escapaste De la ley de Monterrey De ella también te burlaste Al escapar en un mueble Que tú mismo fabricaste Que tú mismo fabricaste Adiós capitán fantasma Adiós carcel de Victoria Esas carceles ingratas Que conocieron tu historia Si en el infierno Si en el infierno estuviera Te escaparas A la gloria Estos serán Dos amigos Que venían de Mapimi Que por no venir cedioquis Que por no venir cedioquis Rebaron guanaceví Ellos traiban dos caballos Un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José Música En la esquina del mercado Lo ataron Y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música Estaban velando muertos Música En la hacienda las quebradas Lloraban a grito abierto Música 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 El forense había firmado, el acta de defunción, imposible que el finado, se saliera del cajón, seis piquetes al costado, y cuatro en el corazón. Ruperto era enamorado, muchas queridas tenía, decían que era el mismo diablo, en el fuego amanecía, siempre ganaba los dados, y al pócar nunca perdía. Música Igual que tanta querida, así tenía de enemigo, querían quitarle la vida, y el marido os ofendido, encontraron su guarida, pero no estaba el bandido. Música Toda la gente en la hacienda, les puede dar testimonio, que cabalga por la sierra, ahí lo vio don Febronio, se confirma la leyenda, que Ruperto era el demonio. Música Era un día 7 de marzo, ya pasando el carnaval, aprendieron a Gavino, soldados en Mazatlán. Un comandante y su gente, llegaron de Culiacán. Música Lo sacaron de la casa, se lo llevan al cuartel, subieron al Guanacastre, Nacho y el Indio también, luego siguió Rubalcaba, dos capitanes también. Música Recuérdalo comandante, no se te vaya a olvidar, de que mataste a Gavino, sin darle oportunidad, sabias que era gallo bravo, de ese pueblo de San Juan. Música No nos estén torturando, llévenos a fusilar, de los siete que agarraron, ninguno sabe cantar, lo que me pesa y me duele, no haber podido pelear. Música A Dios le digo a Don Neto, también a Caro Quintero, no los volví a saludar, con ese abrazo sincero, me adelanté en el camino, en el cielo los espero. Música Tu canción puño de tierra, y bohemio de afición, con un mariachi tocando, te acompaño hasta el panteón, Gavino, Salsi, Doseta, a todos les dijo adiós. Música Con diez kilos de la buena, y medio millón de pesos, Música Con rumbo hacia California, se fue Rodolfo Cabazos, y le dijo a su querida, pronto volveré a tus brazos. Música Pero un día quiso el destino, marcarle un nuevo sendero, Música Le atravesó en su camino, le atravesó en su camino, otra mujer con dinero, Música Él le entregó su cariño, Música De gancho fuera a servir, Música Al lugar donde él llegaba, ella lo fue a recibir, Música Y los rinches lo rodearon, Música Música Rodolfo pensó rendirse, Música Cuando rodeado se vio, Música Pero prefirió morirse, Música Pero prefirió morirse, Música Y fue quien el fuego abrió, Música Llevándose por delante, Música Trerinche de una mujer, Música Y también un traficante, Música Nativo de Monterrey, Música Adiós, urbana del norte, Música Ya no te volveré a ver, Música Venía bajando del cerro, Música En su cuaco, Cimarro, Música Música Huyendo de aquel teniente, Música Al mando de un pelotón, Música Lo que no sabían los guachos, Música Es que el viejo era cabrón, Música Paulino sembraba mota, Música En el barranco del cerro, Música Música Pero no se imaginaba, Música Que alguien le pusiera el dedo, Música Por eso los federales, Música Lo traían al puro pedo, Música Les preparó la emboscada, Música A la orilla del camino, Música Se metió dos perijazos, Música También un trago de vino, Música Van a saber estos vatos, Música Música Se oye el tropez de caballos, Música Por el cañón del olivo, Música Paulino se la jugaba, Música Y siempre salía vivo, Música Nomás jaló el llamador, Música De su fiel cuerno de chivo, Música Nomás me falta el soplón, Música Para acabar de vengarme, Música Según mi punto de vista, Música Se me hace que es mi compadre, Música Habrá muchas despedidas, Música Pero como está ninguna, Música Una, dos, tres, cuatro, cinco, Música Cinco, cuatro, tres, dos, una, Música Siempre fue el cabrón Paulino, Música Desde que estuvo en la cuna, Música Ando lejos de mi patria, Lejos de mi madrecita Música Porque yo vengue a mis padres, Hoy me busca la justicia Música Andando yo de parranda, Cansado ya de tomar Música No sabiendo que a mi padre, Lo acababan de matar Música Yo no sé como mi madre, Vio conmigo esa mañana Música A tu padre, Lo ha matado, Luis Martínez la campana Música Yo me fui casi llorando, A buscar a aquel cobarde Música Con mi pistola en la mano, Para vengar a mi padre Música Le tiré por la ventana, Y le di cuatro balazos Música El primero en la cabeza, Y los demás en los brazos Música Me fui para el extranjero, Y llegue hasta Colorado Música Solo Dios y yo sabemos, Los trabajos que pasamos Música Ayer recibí una carta, Ayer recibí una carta, De mi México querido Música Diciéndome que mi madre, También había fallecido Música Música Descansé en paz mis padres, Yo me quedo sin consuelo Música Esperando la justicia, De los hombres y del cielo Música Por una rencilla vieja, Se agarraron a balazo Música Música Las nietas de Camarena, Y las nietas de Cabazo Música Quien se lo iba a imaginar, Que las cosas revivieran Música Música Si ya estaban olvidadas, Que de gracia que volvieran Música Fue por el año veintiocho, Cabazo será cristero Música Música El general Camarena, Era el brazo del gobierno Música Cuando la guerra acabó, Cabazo bajo del cerro, Lo venadió Camarena, Lo tiró a un basurero Música Cuando el rencor no se acaba, Las venganzas son muy crueles Música Se acabaron las familias, Morían hombres y mujeres Música Música Así pasaron los años, Solo quedaban las nietas Música Los contados frente a frente, Peleando en una fiesta Música Cuarenta años de amargura, Estallaron como un cohete Música Los novios no lo creían, Le dieron cita a la muerte Música Recordando a los abuelos, Alguien les contó la historia A sus novias adoradas, Las mandaron a la gloria Música Iba montado en su cuaco, Lo acompañaba a su perro Música Música Se empinaba la botella, Recordaba que en su entierro, Le informaron que en su casa Música 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 Casi a diario había un entierro, Música Música No mas pensaba y pensaba, No se explicaba el asunto Música Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Y no había ningún difunto Le apuraba su caballo con las espuelas de hierro Iba llegando al corral que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro Casi llegando a su casa, Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano Sintió que le hervía la sangre Le cortó los dos al vato Al perro le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Moldillendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Mentándose al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ya me estaba esperando Un estruendo terrible formado Al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado Ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellaron En la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro Pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar A empellones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos Viendo a su amo que van a colgar Por la rama más alta de un freno Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Ni la muerte no puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Un silbido se escucha de pronto Y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio Se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo En sus barbas los pudo burlar Se incorpora la gente de Villa Su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Música Cambio un chirris por una pistola Y una bolsa llenita de tiros Pensi yo en alazán patas blancas Lo montó y agarró su camino Camino cuatro noches y días Sin comer, sin dormir el amigo Música El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los llanos Va buscando un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre Música Lo busco en casi todo el estado Alguien dijo lo vio en Guatabamba Como ya en alazán no podía Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Música Lo llevó a revisar los sembrados Música Música Culminó ya la historia del hombre Y aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron entre unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de su per Música Con quesaña le quitó la vida Música Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengó de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y que han visto sonriendo al amigo Música Su amargura la lleva en la sangre Música Año del sesenta y ocho Cuando menos lo esperaban Les cayó la federal A toda la rancherada Haciendo un gran recorrido Que era lo que cultivaba Música Un gigantesco aeroplano Era el que los vigilaba Aunque andaba por el viento Pero de allá los miraba Pero de allá los miraba Los federales por tierra A los hechos se acercaba Música 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 Más de doscientos soldados Se reunieron en Terán Para hacer el recorrido Formaron muy bien Formaron muy bien su plan A Guadalupe la joya Llegaron con mucho apá Música Era muy duro encontrarlos Estaban bien preparados Contaban con sus espías Todos estaban armados Todos estaban armados Preferían mejor la muerte Antes de ser capturados Música Ese rancho, el puertecito Municipio de Linares Ahí se formó el combate Con todos los federales Sonaban las metralletas Detrás de los matorrales Música También traían en la lista Como si fueran conflictos A ese rancho del balastre San Diego y el fejanito Llegaron los federales Y no encontraron delito Música Ya con esta me despido Esto ha quedado en la historia Muchos se encuentran huyendo Dejando familias solas La culpable del desastre Fue la maldita amapola Música Pepito tenía un caballo Música Y nomás se lo montaba Era un vallocara blanca Música De siete cuartas de alzada Ay que re chulo animal Nomás hablar le faltaba Música José quería que el caballo Música Como a su dios lo adoraba Música Todos los días muy temprano Música Lo bañaba y lo enfriaba Y el vallo de puro gusto Se paraba y relinchaba Música El arenas patera Jamás perdió una carrera A que re chulo animal Corría como una fiera De por venir a San Juan Dejo gente en la miseria Música Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Música Y quiso que aquel corsé Música Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano Ni en la pista Música Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo Música Usted dirá general Pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar Pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar Y yo le cobro las deudas Música Música Me estorba Liborio Cano Y también José Perales Uno lo encuentra sembrado Uno lo encuentra sembrado Y el otro vive en Linares De ahí te vas a hacer algo A matar a carrizales Música Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo diga Si prefiere la traición Siendo una suma crecida No importa la situación Música Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el pistolero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Mis tiros de metralleta Música En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agoniza También a José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Música Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acrimilló con un mouse Y cinco balas de acero Música Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enrique Zámano Ruiz A otro agente predino Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Música Cuando llegó el quemador Cuando llegó el quemador Se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo Y en la que faturallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de Padilla El comando de la muerte Música Compañeros judiciales Y le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Un cuerpo al suelo Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió Inmael Garza Flores El temible quemador Música Otra vez Otra vez Matamoros fue testigo Música Y su suelo se volvió a manchar de sangre Desarmado Desarmado Y a mansalva Fue abatido Un valiente Por las manos De un cobarde Música Tal parece Que el destino Está marcado Música Para todos Los valientes De la piedra Música Hoy al pedo El turno le ha tocado Lo mataron Sin que se defendiera Música Otra tumba Para ese cementerio Música Que es testigo De toda una leyenda Música Una cruz Con el nombre De Pedro Música Y otro corrido Para el rancho De la piedra Música Que destino Tan cruel y traicionero Música Que ha podido Deparar Tanta desgracia Música Música Y a la voz De este pobre Cancionero Está cansada De cantar Lo que les pasa Música Me despido Ya del rancho De la piedra Música Sin tus hijos Que te amaron Vas quedando Música Pero tienes Todavía Gente de tienda Música Dos valientes Como son Luis y Ricardo Música En las áridas regiones De la América del Norte Música Se agarraron Habían abalazos Policías Y ladrones Tomix Bouchon B-Boy T-Macoy Música Habían robado La hacienda Del papá De la muchacha Música Música Burlaron A los jerifes Que andaban De mala racha Música Más llegaron Los muchachos Ya todos dieron Pelea Música Como se creían Muy machos Se empezó La balacera Tomix Bouchon B-Boy T-Macoy Música Música No duraron Los ladrones Ni dos horas De balazos Música Con tamaños Pistolones Les ganaron Los muchachos Tomix Bouchon B-Boy T-Macoy Música 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 Pero el jefe De la banda Se peló Pa' la frontera Música Música Hay una encrucijada Perdió hasta La cartuchera Música Y el muchacho Más sabroso También tiró Su pistola Música Y peleando A mano limpia Le sonó hasta Por la cola Tomix B-Boy T-Macoy Música 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 El que dirigió La cinta Dejó problemas Pendientes Música Con quien se quedó La chica Si eran cuatro Pretendientes Tomix Bouchon B-Boy T-Macoy Música Sin embargo En la pantalla La película Da cuenta Música De dos horas De metralla Y hasta el cine Que revienta Música Ya con esta Me despido Dando un dato Muy curioso Música Música Que duraron Los balazos De las seis Hasta las ocho Tomix Bouchon B-Boy T-Macoy Música 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 Este día Mi pistola De seguro Se mancha De sangre Música Música Este día Vengaría Mi padre Y ese llanto Que tiró Mi madre Música Música Este día Lloran otros Hoy les toca Vestirse De luto Música Música Pa' que vean Lo que se siente Cuando en casa Se vela Un difunto Música Yo lloré Yo lloré Siendo un chiquillo Música Cuando vi asesinado A mi padre Música Y también Porque mataron Música La alegría Que tenía Mi madre Música No faltó Quien le dijera Al matón Lo que el joven Decía Música Y este se armó Hasta los dientes Pa' esperar El encuentro Ese día Música Se buscaron Se encontraron Y sus armas Dispararon Fuego Música Y con balas En sus cuerpos Muy silencio Se quedaron Luego Música Mal llegó La madre Viuda Música Y a caballo Se llevó A su hijo Música Y aún vive Con su madre Satisfecho Por la muerte Que hizo Música Música